Caicedo se defendió de las acusaciones que hizo la Fiscalía en su contra, según las cuales tendrían una presunta responsabilidad en la muerte de un estudiante de la Universidad del Magdalena, quien lo denunció por corrupción en la institución durante su administración. La Fiscalía tiene que respetar los derechos de las víctimas y hacer una investigación mucho más profunda, enfocada hacia lo que realmente ocurrió para evitar un acto injusto e impune. Un fiscal de derechos humanos habría encontrado evidencias que lo vincularían con el crimen del joven Hugo Elías Maduro en mayo del año 2000, pero para la defensa la activación del caso tendría que ver con la aspiración de Caicedo a la gobernación del Magdalena. El doctor Caicedo en el 2006 lo llaman a indagatoria y bajo la premisa de la ley procesal tenían que haberle resuelto situación jurídica máximo diez días después y curiosamente se la resuelven hace menos de diez días, es decir, ustedes pueden ver que son casi trece años después, en año electoral, cuando ya su aspiración a la gobernación sonaba. Caicedo considera que es un tema político en su contra. A la apertura de procesos, toda esta cantidad de procesos que me van abriendo, tienen un propósito, cuando fui alcalde, a como fuera el lugar, sacarme. Hay un interés de sacarnos del camino para que no haya continuidad en el cambio de Santa Marta. El exalcalde de Santa Marta enfrenta cargos por concierto para delinquir y homicidio. Además, no podrá salir del país y tendrá vigilancia permanente. Nathalie González, Cable Noticias. Cable Noticias. Cable Noticias. Cable Noticias.